Necesitas entrar a un auto y no sabes con quién? Aquí en American Motor Rentals tenemos el vehículo que tú estás buscando por tan solo $49.95 al día. Y no te preocupes si no tienes tarjeta de crédito o débito. Y también exaltamos cash. Tienes una quinceañera, una boda o algún evento especial? Contamos con limusines de $95 al día. Y si tu sueño es manejar una Harley Davidson por $95 al día? Haz tu sueño realidad. ¡Gracias!